Esto es La Pama en un minuto. Inelcon demanda a un comunicado en el que anuncia que se separa. Dice que esto es desde hace un mes y que definitivamente no es por violencia ni por tercero. Sin embargo nos enteramos de que ya está separada hace tres meses y que además se le vio con Pepe Díaz, el ex de Isa González en una discoteca y que es por eso, por miedo a que salieran las fotos, que ella sacó este anuncio. Iniciaron las grabaciones de Por Siempre Mi Amor, que originalmente se llamó Mi Segunda Madre y de la cual Susana González es la protagonista. Ella asegura que no es ninguna viva y que no está pidiendo locuras. Escúchala. Creo que después de 20 años de trabajar aquí, no creo que, o sea ya sí dicen eso de mí, bueno nunca lo he creído porque sé quién soy, no, yo trabajo de una manera muy sencilla y este, y no, nunca he pedido cosas fuera de lo normal, más que mi vestuario para trabajar, no, este, que me peinen, me maquillen que es lo que tienen que hacer y ya, no más. Guy Ecker prefiere mantenerse al margen del romance de su hijo con Bárbara Mori, a pesar de que es más grande que su hijo. Él dice que su esposa también es mayor que él, que entonces él no tiene por qué opinar. Esa cuestión amorosa de mis hijos, este, no me gusta meter la cucharita porque, pues, él que decide, ella es un hombre grande, él puede tomar sus decisiones. Hay muchas relaciones, hoy día vivimos en un mundo en que hay de todo, con todo el mundo, con todo el mundo, o sea, para mí de hecho yo soy muy conservador, pero eso no, o sea, yo le llevo ocho años a mi esposa, yo creo que eso no influencia, es cuestión de la personalidad de cada uno. Araceli Arámbula y Sebastián Rulli se fueron juntos de vacaciones a España. La gemela Ivonne ya se siente bien, dice que ya no está deprimida, mira la que sonriente está aquí. Y este fue el pastel que le hicieron a María Victoria el día de su santo, un vestido como el que usa en perfume de gardenia. Hoy cumple 55 años de vida Madonna y se cumplen 36 años de la muerte de Elvis Presley. Y así es como Diego Bonetta le canta a sus fans. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.